¡Buen día! ¿Cómo estáis? Voy a contaros hoy sobre esta silla que voy a hacerlo en gran angular. Pues es la primera vez que me compro una silla con respaldo. Yo normalmente usaba un taburete, pero el otro día bajando un puerto en Francia, lo llevaba fuera de las alforjas, se cayó y de los coches que había no lo pude escuchar. He comprado esta silla que te voy a decir una cosa, vale bastante dinero. No digo que es cara, digo que vale bastante dinero. Caro y barato son conceptos que no me gustan. ¿Por qué digo que vale bastante dinero? Esta silla cuesta 100 euros y si la vas a usar tres veces al año, es mucho dinero. Pero si como yo vives haciendo aventuras continuamente, te la recomiendo. Te la recomiendo por dos cosas sobre todo. Una, por estos palos que son de material DAC, son súper resistentes, son los que llevan las tiendas de campaña más buenas, como la que yo tengo, la MSR, que son súper resistentes y porque esta silla no tiene patas. ¿Ves? Entonces a mí me interesa muchísimo porque te sientas a nivel del suelo. Y aquí puedes cocinar súper fácil. ¿Ves? Estás aquí a mano, no estás tan levantado del suelo, estás a esto del suelo. Pero por otra cosa, porque esta silla, al no tener patas, la puedes meter dentro de la tienda de campaña y usarla sin rajar, sin romper el suelo, porque estas cantoneras que tiene, están redondeadas. ¿Ves? No tienen aristas y esto hace que se pueda poner así en el suelo de la tienda de campaña sin dañarla. Me parece un inventazo. Han tardado en sacar este modelo. Antes tenía el modelo con patas que a mí no me interesaba, precisamente porque podía romper la tienda, ¿no? Al usarla dentro. Y este modelo es, para mí, el definitivo. Esta marca, el Inox, no me patrocina, ¿vale? Yo he comprado la silla. Así que no te preocupes que este es un vídeo sin ningún interés comercial por mi parte. Pero si la quieres comprar, te dejo en la descripción un enlace para que ahí en Amazon, pues sí, ahí creo que Amazon me da el 0,5% de tu compra. Muchas gracias. Se quitan estas cuatro esquinas que están súper reforzadas. Esto es, parece que tiene como un armazón metálico, que no lo es, es simplemente que es un tejido doblado varias veces. Y para montarla lo mismo, yo te recomiendo empezar por las partes de abajo y luego la de arriba. Hay que forzar un poquito los palos, nada, esto, para que vaya a su sitio y entre en las cantoneras, pero es muy fácil. Se recoge muy rápido, te voy a enseñar ahora y se monta más fácil todavía. Ya verás. Mira, es casi magia. Sola, todas las piezas se encajan en su sitio. Al final, te va a quedar esta, que la abres un poquito. Le pongo una goma para que los palos no se vuelvan a abrir. Y lo más fácil con el respaldo es hacer una doblez lateral. Dos dobleces laterales y ya queda prácticamente como una sola tela. Y esto enrollado. Y ya está. Viene con su bolsita. Te recomiendo otro truco. Ponerle a la bolsa una cuerda de color como esta que yo le he puesto, porque la bolsa es negra y a veces se pierde. Pero bueno, con una cuerda así siempre la tendrás súper localizada. Pues aquí lo tienes. Pesa 600 gramos y ya te digo, son 100 euros, no es caro ni barato. Todo depende de lo que la vayas a usar. Es súper cómoda y realmente vale la pena si vives de la aventura, como es mi caso. Nos vemos la semana que viene. Chao. ¡Gracias!